Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Dendy Sins Grand Cross. Estoy enganchadísimo y es que no puedo parar de jugar. Todas las personas a las que he recomendado el juego, porque hay bastantes personas a las que he recomendado el juego que no lo habían visto, que no habían tenido ningún tipo de contacto con la versión japonesa, ya que sabéis que yo sí que hice... Voy a meterme mientras en una misióncilla, a ver si tengo esta mina suficiente. Y así de paso vamos avanzando. Pero vamos, todas las personas que no habían probado como tal el juego, están flipando. Y es que están flipando y es que es para flipar. Yo de verdad que obviamente he avanzado muchísimo más en este momento de lo que avancé en su momento en la versión japonesa. Y es que todo lo que veo, absolutamente todo lo que veo me va gustando. Actualmente he desbloqueado un nuevo evento que le vamos a echar un ojo dentro de muy, muy, muy poquito. Y estoy probando una setup de personajes que me ha gustado muchísimo el cómo funciona entre ellas. Así que sin más os lo explicaré en algún combate, seguramente en el combate en el que nos tengamos que ver con ese evento que me ha saltado de pop-up. Por lo visto parece ser que de vez en cuando te puede aparecer un evento especial. Aunque entiendo que este se utilizará más allá como tutorial, por así decir, para... Maldito Meliodas, que guarro. Pero entiendo que se utilizará como tutorial de cara a enseñarte que pueden aparecer este tipo de eventos de vez en cuando. Hay mucha gente que me pregunta, oye Kaze, ¿este personaje es bueno? Oye Kaze, ¿este personaje es bueno? Yo no lo sé, ya sabéis que acabo de empezar en el juego como la mayoría de vosotros. Y no me he puesto a informarme como han hecho muchas personas para deciros que es lo mejor o para hacer vídeos buscando tener repercusión. Entendiendo que la gente va a buscar ahora mismo muchísimo sobre el juego. Debería haberlo hecho, pero sabéis que no es mi forma de hacer las cosas. Y lo único que quiero es vivir el juego y para ello pues quiero experimentarlo con vosotros. Y creo que buscar absolutamente todo lo del juego ahora mismo me va a quitar muchísimo tiempo de tiempo para disfrutarlo. Así que lo que voy a hacer va a ser, sin más, voy a meterme en el eventito este que os mencionaba. Voy a meterme en la taberna. Ya he desbloqueado, lo último que he hecho ha sido desbloquear a Diane. Y ahora estoy en el capítulo de Gauzer. Gauzer, Gauzer. El Meliodas verde y algún SSR más. O Uter, Grouter, Aunter, Bowser. Pero vamos, el Meliodas verde. Voy a aprovechar este maravilloso audio que hicimos el otro día en el directo. Que por cierto, muchas gracias por el apoyo de los directos del otro día. Fue una auténtica barbaridad, de verdad. Me lo pasé genial. Para decir eso, que si queréis hacer rol, Meliodas verde y Gauzer, Hauzer, Hauzer, etc. Ya sabéis, el Gauzer rojo, si no recuerdo mal, era de las mejores cosas que podéis encontrar. Pero bueno, vamos a darle caña a este evento que me ha saltado. Estaba haciendo las misiones de historia sin ningún tipo de nada especial. Y de repente me ha saltado esta misión, que es como un flashback, en el cual es un evento especial. Así que nada, vamos a quitar esto de aquí. Vamos a saltarlo, porque al fin y al cabo esto son cosas de historia que creo que ya todos vosotros habréis comprobado. Habréis visto, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a ver a lo que nos vamos a enfrentar, porque podría ser esta la primera pelea contra un demonio. Sería mi primera pelea contra un demonio, pero lo que mola es esto. Estos materiales, gente, son muy, muy, muy escasos. Se pueden conseguir de formas bastante variadas, entiendo, pero son muy, muy, muy escasos. Y es bastante importante el hecho de gastarlos bien. Estos materiales se utilizan para mejorar a los personajes de SSR a UR y son muy escasos. Con lo cual hay que elegir mucho y con mucha cabeza a los personajes que queremos subir al nivel máximo. En este caso, a la rareza máximo, porque al fin y al cabo al nivel, pues bueno, farmeas los típicos materiales de... De esto, no me va a salir. Los típicos materiales de cualquier eventito ya estaría, ¿no? Pero bueno, no hay tiempo límite, normal. Esta cosa parece muy poderosa. Aquí no podrás cantar victorias solas, así que busquemos algún aliado que nos ayude. Esto entiendo que será... Sí, esto es el tutorial, ¿no? Esto es como las raids, ¿no? Van a aparecer enemigos tochos y parece ser que podemos jugar con amigos. Que esto imagino que también se podrá hacer con las guilds, con las hermandades. En el momento las podamos desbloquear, que aún no las he desbloqueado. Y hacerlo junto con tus amigos, vaya. Pero esta la estamos haciendo en modo tutorial, así que vamos a invitar a Van y a Ereine. ¿Ya no más tiempo que perder preparado? Por supuesto, vamos allá. Este sería mi equipito. No es el que estoy utilizando todo el rato. No es el que más me gusta, pero sí que está bastante bien. El otro equipo que estaba utilizando se basa en el King Free2Play. El Meliodas Verde, obviamente. Y aparte de eso también, en lugar del Van, estaba llevando una Elizabeth SSR. Que la subí de SR. Del... Gasta, hombre. Que conseguí del... De un sumo también. Un SR que subía SSR. Preparación cancelada. No he preparado la búsqueda. Vamos allá. Van, despierta. No me interesa. Que no quiero ver momentos tristes. Vamos allá. Vamos a enfrentarnos a esto. Que me apetece verlo. Aún no lo he visto. Y es que parece ser que de vez en cuando van a aparecer demonios verdes. Bueno, verdes. Demonios grises. Demonios rojos. Me han dicho que para algunos personajes son buenos para según qué demonio. Pero bueno. Mucha locura. Mucha información que me está llegando a mis oídos. Y voy bastante perdido a las cosas como son. Pero voy aprendiendo poco a poco. Así que tampoco hay que correr. Insisto. No hay que correr. Tenemos. Joder, macho. Estos dos van mamadísimos, ¿no? 49.000. Y nos vamos a enfrentar al demonio rojo. ¿Qué significará esto? Que tiene dos barras de vida. Fase 1. Uf. Ojo, cuidado. Oh. Interesante. Vale. Pues bueno. Lo dicho. No voy a tener ahora mismo disponible la setup que suelo utilizar. ¿Podré petrificar también a esto? Vamos a probarlo. Vamos a poner un counter y vamos a intentar petrificar al demonio. Me parecería interesante petrificar a un demonio. Pero vamos. Estoy utilizando una setup bastante guarra. Bastante lamer. Pero que me está flipando muchísimo. A ver. Fossilization. Vale. Lo hemos petrificado. Perfecto. Pues parece ser que ahora el demonio no va a poder hacer absolutamente nada. Por desgracia no tenemos más cartas de petrificación. Porque están rotísimas. O sea. De verdad que esa habilidad me parece que está absolutamente rota. Vamos a gastar el counter. Y vamos a gastar por ejemplo. Este de aquí. Aún tengo que aprenderme muchas de las habilidades que hacen mis propios personajes. Como os mencionaba acabo de iniciarme dentro del juego. Y aunque hay muchísima gente que ya sabe todo lo que hace absolutamente todo. Pues yo voy bastante perdido. Pero bueno. Es cosa de ir aprendiendo. De ir avanzando poquito a poquito. Y ya estaría. Tenemos el counter preparado de Meliodas. Golpeamos. Me ha golpeado precisamente a Meliodas. Ah no. Golpea a todos los personajes. Vale. Pues tenemos ahora efecto ya más aplicado. Que podemos mitigarlo totalmente con la carta de King. Que lo que hace es eliminar las desventajas por defecto. La carta nivel 2 hace que curemos un porcentaje de vida. Y la carta nivel 3 hace que curemos un porcentaje de vida mayor. Una carta increíble. De verdad este King es brutal. Un support increíble. Pero la carta que más cura que he estado probando sería esa Elizabeth roja. Que os enseñaré dentro de un ratito si es que no se alarga muchísimo el vídeo. Pero bueno. Muy 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 interesante. Ya os digo que me está encantando el juego. Tiene una barbaridad de estrategia. Y es al fin y al cabo lo que más me mola. La capacidad de hacer muchas cosas distintas con las mismas cartas. Y jugar las cartas de una forma muy muy distinta. No sé. Me parece increíble. Vamos a tirar el ultimate de King. Que me parece una auténtica preciosidad. Que por cierto. Oh. Tengo quitadas las alert. Las animaciones. Me gustaría dejar puestas las animaciones. Pero bueno. Luego si eso. Las activo. Porque me gustaría enseñaros algunas de las ultimates que estoy utilizando. Que son una auténtica preciosidad. Aunque bueno. Teniendo en cuenta que estoy aquí igual no me. No cuenta. Es que las animaciones son increíbles gente. Si que es cierto. Cuando llevas un ratito viéndolas. Pues dices. Bueno ya las he visto bastante. Voy a quitarla. Porque tardas bastante en ver las animaciones. Pero una cosa no quita la otra. Las animaciones son maravillosas. La he dejado atontado. Y ahora vamos con la animación bonita. Esto es precioso. Esta animación es preciosa gente. Es una auténtica maravilla. Y es que. No se si os habéis fijado. Imagino que si. Muchos de vosotros ya. Insisto. Sabréis muchísimo más que yo del juego. Cuando hacéis los equipos. Cuando os hayáis pasado cierto. Hayáis pasado cierto nivel. Si no recuerdo mal. Del nivel 10 de cuenta. Podéis asignar compañeros. A vuestras propias unidades del equipo. Y si asignas ciertos compañeros. Vas a conseguir que esas ultimates. Se conviertan en ultimates dobles. En ultimates que son conjuntas. Que hacen obviamente efectos distintos. Y que tienen una animación distinta. Lo cual está bastante guay. Ya os digo. Es que me está flipando. Es que no tengo nada más. Que buenas palabras para este juego. Lo dije el otro día en un tweet. Me está sorprendiendo. Y es algo que no me esperaba. No me esperaba para nada. Se nota que es un juego muy cuidado. Se nota que es un juego. Que se ha esforzado mucho por hacerlo bien. Y es que no se puede decir nada malo de este juego. A día de hoy. A mi por lo menos. A mi parecer. Más allá de que me tiene todo el día enganchado. No puedo quejarme de nada. O sea literal. Es que no puedo quejarme de nada. Me parece de momento perfecto. Literalmente perfecto. Aquí imagino que recibiremos bastante daño. A no ser que tengamos alguna forma de stunear. Pero bueno. No es preocupante. No sé si Esteban en particular es capaz de stunear. Estaría bastante bien. Porque mis habilidades actuales no me permiten stunear. Uf. Dios mío que daño. Le ha hecho bastante bastante daño. Y este sería el Ban Free to Play. Que es mi primera carta que he subido a UR. Que esta la he subido porque. Porque te lo permite. Te lo ponen bastante facilito. De hecho no necesitas ni siquiera los cristales SSR tochos. Porque para subir esta carta a UR. Simplemente con temas de. Al ser Free to Play. Parece ser que el juego te permite. Te permite hacerlo sin. Sin gastar materiales. Que sabe el propio juego. Que son bastante escasos. Pero bueno. ¿Qué es lo que haremos? Pues le daremos caño este ventito. A ver si terminamos relativamente rápido. Tiramos los tickets que tengo. Y como habéis visto al principio. Tengo bastantes gemitas. Gemitas que voy a guardar. Hay mucha gente que me ha recomendado que no tire. Y es lo que voy a hacer. No voy a tirar absolutamente ninguna gemita. Hasta dentro de un tiempo. Voy a pasar este turno. No puedo pasar. No puedo pasar turno. Así que voy a gastar esta. Y vamos a guardar el resto para luego. Aunque creo que esa carta de ban que me estoy guardando. Es una carta que te permite buffarte. Y recuperar vida cuando pasa el turno. O te da posición de batalla. Si no recuerdo mal. Creo que sí. Porque si esta es la del golpe. Significa que la otra es la de la posición de batalla. Pero bueno. Sin más. Tengo mis cartas tocaditas. Como habéis visto. Tenemos por aquí la carta de King. Que nos permite curarnos un poquito. Así que es posible que ahora lo usemos. Y más ahora cuando seguramente nos vaya a aplicar llamas. ¿No va a golpear? No ha utilizado el ataque de las llamas. Pero me ha quitado bastante vida Meliodas. Me ha quitado bastante, bastante vida. Con lo cual vamos a realizar la ultimate de Meliodas con Diane. Y vamos a curarnos. Vamos a curarnos un poquito. Tiramos también el daño de Meliodas. Y es que me llama mucho la atención. Que teniendo en cuenta que cada personaje solo tiene tres cartas. Porque tiene la carta principal. La carta secundaria por así decir. Bueno tiene tres o dos. La otra es la ultimate ¿no? Sí, tiene dos y la ultimate. Tiene dos habilidades y la ultimate. Y me sorprende. Como ninguna partida es parecida a la anterior. No sé. Estoy flipando. Estoy sencillamente flipando. Con este juego. Aquí tendríamos la ultimate conjunta de Diane y Meliodas. Que tengo que subirlo a UR lo más rápido posible. Necesito subir esta carta a UR. Pero pide un montonazo de materiales. Un montonazo. Y aparte. Lo que más recomiendo. Esto sí que es verdad. Es darle caña al Hero Way. El Hero Way es una mecánica que tiene el juego. Para, entiendo los jugadores. Para empezar. Porque te da un montón de recursos. Y básicamente funciona como tutorial. Porque te va obligando a utilizar todas las mecánicas del juego. Que si mejorar los ítems. Que si subir la rareza a un personaje. Que si subir la rareza de los propios ítems. Etcétera. Y cuando completéis todas las misiones. De ese, por así decir, tutorial. Como mencionaba. Pues podréis conseguir una... ¿Fossilization? Podréis conseguir un ticket SSR. Que eso es una auténtica maravilla. Los tickets SSR simplemente te garantizan. Como es, obviamente, esperado. Una carta SSR. Una carta de la rareza superior. Y obviamente viene muy, pero que muy bien de cara. A ir aumentando tú. Mira que bonito esto. Esto es maravilloso. Ahora tengo cuatro. Pues solo me ha dado uno aún así. Imagino que esto puede ir apareciendo de vez en cuando. Y que todas estas... Todas estas raids, por así decir. Nos van a ir dando tickets de... Bueno, tickets, perdón. Colgantes de SSR. No lo sé. Ya os digo. Desconozco muchas cosas. Pero bueno. Poco a poco os iré dando información de un modo bastante más conciso. De un modo más, espero, bastante más acertado. Así que completamos esto. Hace evolucionar a prisioneros van. No muerto a UR. Eso ya lo he hecho. Me habrán dado una misión interesante. Me habrán dejado completar un logro. Porque me ha salido ahora como si fuese una misión, ¿no? Hace flacón nuevas tareas. Hace evolucionar. Pero eso ya lo he hecho, gente. ¿No? Oye, quiero ser más fuerte. Qué codicioso. Ayer era bastante fuerte. No, no, no. Pero no lo suficiente. No estoy tan suficiente de aún. Deberías evolucionar entonces. Es verdad. Se me había olvidado esa opción. Como rompe la cuarta pared, ¿eh? Entiendo que me devolverá los materiales, ¿no? Bueno, no sé si lo hará. Es que esto juraría que ya lo había hecho. ¿Ves? Porque no me ha dejado hacerlo. Porque yo ya lo había hecho, ¿correcto? Yo a este ya lo había subido. No sé si hice mal. No lo sé, la verdad. Pero bueno, me han dado... Me los han devuelto, sí. En el caso de que los haya utilizado, me los han devuelto. Ah, no, no, no. Simplemente me lo han dado. Ha esquipeado la parte en la que lo tengo que evolucionar. Que bueno, para evolucionar a los personajes simplemente tenéis que venir a héroes. Vais al personaje en cuestión. Está la opción de subir de nivel. Y estaría la opción de evolucionar. Que esto ya, como os mencionaba, lo hice en su momento. Que eran simplemente con libros, si no recuerdo mal. Así que ni tan mal. Pero bueno, gente. Ya os digo. Aún voy muy perdido. Entiendo que quizá no son los vídeos más informativos. O los vídeos más beneficiosos a la hora de explicar cómo funcionan las mecánicas del juego y todo lo demás. Pero os adelanto ya desde ahora que poco a poco os iré trayendo vídeos más importantes. Así que vamos al lío, gente. A ver si tenemos suerte. Vamos a tirar estos tickets que pueden salir desde R a SSR. Me encantaría sacar un SSR de este banner, la verdad. Parece ser que todas las cartas que salen ahí son simplemente héroes humanos. Tal y como pone en la propia descripción del banner. Y estas cartas están ya en su versión de UR. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Sacamos alguna cartita. Me encantaría sacar el Green Thunder. Y me encantaría sacar a Jericho, que es uno de mis personajes favoritos. Así que vamos allá. Vamos a ver si hay suerte. Tiramos estos cinco tickets de cabeza. Y las perlitas, los diamantes, los vamos a guardar de cara a futuros banners. Que todo el mundo recomienda eso. Así que a ver si tenemos algo de suerte en el futuro. De momento no confío mucho. No hay cielo estrellado. Tenemos la marca. Bueno, no tenemos la marca. Tenemos el brazo ahí fuertesico. Y no creo que tengamos... Me encantaría tener SSR, pero no lo creo, la verdad, gente. A ver si tenemos algo de suerte. Si sale algún pool en arcoiris. Sería bastante guay. Pool en azul, ¿verdad? Va a ser un pool en azul. Pool en dorado. ¿Hay oportunidades? No lo sé, gente. Ya sabéis que... Las animaciones también son un poco locura. Hay mucha, mucha variedad. La ramita, que si una espada, que si la otra espada. Que si pierdes... Si pierdes ya prácticamente creo que me puedo olvidar de... De tener un SSR. Mira, por lo menos dos SSRs. Que no está nada mal. A ver si son dos SSRs que no tenga. Estaría bastante bien. Este no lo tenía, si no recuerdo mal. O sí, igual sí. Bueno, creo que si lo tienes no se abre. Este precisamente creo que sí que lo tenía, ¿no? No sé si este es el free to play, ¿no? Voy un poco perdido. Un Gryamore. Vale. Era una carta que no tenía, así que punto a favor. Porque todo lo que no tengas en algún momento te puede venir bien. Hombre, muchas gracias. Todo lo que no tengas en algún momento te puede venir bien. Así que nada, gente. Ya os digo. Seguiré trayendo información sobre este juego. Seguiré trayendo contenido sobre este juego. Pero de momento, pues bueno. Os traigo lo poco que os puedo traer. Que son eventos en los que me voy enfrentando que me están gustando bastante. Mis opiniones. Sin más. Lo que pienso sobre el juego. Que creo que también es interesante. Así que dejadme en los comentarios que os está apareciendo. Imagino que a todos estará apareciendo una maravilla. Quizá hay personas a las que no les guste. Pero bueno, yo sencillamente estoy flipando. Así que nada más, gente. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Sabéis que podéis apoyarlo con un like. Si queréis más contenido de Grand Cross, no tenéis nada más que apoyarlo. Así que nos vemos en el próximo vídeo, gente. Hasta luego.